Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta lección, esta clase vamos a estar hablando sobre los verbos en náhuatl y las diferentes formas que hay para conjugarlos y vamos a conocer también un poco de algunos verbos, ¿sí? En náhuatl existen varios tipos de verbo, pero en esta clase nos vamos a centrar en estos que ustedes están viendo en pantalla, los verbos transitivos, verbos intransitivos y los verbos de estado, ¿qué es un verbo? Comencemos por ahí, un verbo es una acción que yo realizo, caminar, reír, comer, saltar, bañarse, ver, eso es una acción y esa acción es un verbo y estas acciones pueden ser transitivas, intransitivas o de estado, comencemos por ahí. Hola, 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 hola. Today we're going to look at transitive and intransitive verbs as well as stative verbs. Bien, y vamos a comenzar con lo que son los verbos transitivos. Para hablar sobre los verbos transitivos, vamos a, voy a activar la cámara. Los verbos transitivos en náhuatl, como su nombre lo dicen, son aquellos verbos que van a transitar de una persona a otra. Por ejemplo, yo tengo aquí un lápiz, un tizat, un lapicero. Entonces yo digo, naja niguita, niguita, yo lo estoy viendo. Esto que yo estoy haciendo, la acción comienza conmigo, pero yo necesito de otra cosa para poder realizar esta acción. Entonces por eso yo le digo que es un verbo transitivo, porque yo lo hago, pero transita hacia una cosa, hacia un objeto, en este caso el tizat, para poder expresar esta idea. Porque si yo les digo que miro, pero no les digo nada, pues no les transmito un mensaje. Cuando yo tengo que transmitir un mensaje, cuando yo tengo que explicarles un mensaje a ustedes, y para ser claro yo necesito un complemento, eso es un, voy a ocupar un verbo transitivo. Otro punto interesante es que cuando ocupa un verbo transitivo, también responde a la pregunta tai, 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 que significa que. Entonces por ejemplo, si yo digo naja niguita, yo lo miro, pero, y yo me pregunto tai, ¿qué miro? Ah, naja niguita se tizat, yo estoy viendo un lápiz, un lapicero, un tizat. Entonces si el verbo, al conjugarse en primera persona, me responde a tai, significa que es transitivo. Transitivo, ¿por qué? Porque yo necesito de una cosa, de un animal, o de otra persona para poder llevar a cabo esa acción. Y me responde a la pregunta tai. Tai. We're going to begin with transitive verbs. And the reason why Tamachiani Hector turned on the camera is because he wanted to show you through actions how a transitive verb works. First of all, transitive verbs require a direct object to receive the action. So the example that he was showing, if you notice, he was holding a pencil, okay? So, and he was saying naja niguita, which means I see. The action begins with him, but what is he looking at, right? Like, so he needs an object to complete the sentence. Because if he just says, I see, it's incomplete because he's looking at. He can't relay the message. Another interesting point about transitive verbs is they answer to the question, what? So when Tamachiani says, I see, naja niguita, what? Tai, what? What is he seeing? He is seeing a pencil. Y tenemos ahora también los verbos intransitivos. Todos los verbos intransitivos, bueno, los verbos de estado, perdón, son también intransitivos. Pero ahora veamos, regresemos y veamos qué es un verbo intransitivo. Un verbo intransitivo es aquel en donde yo ya no necesito un complemento, como en el caso del lapicero anterior, ¿verdad? Un verbo intransitivo es aquella acción en donde solo necesito mi ser, mi cuerpo, nada más. Yo no necesito nada más para realizar esa acción. Que, por ejemplo, si yo les digo que tengo frío. ¿Qué necesito para tener frío? Nada, no necesito nada. ¿Qué necesito para tener hambre? Nada. Estar vivo, tener cuerpo, ¿sí? ¿Qué necesito para tener calor? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué necesito para caminar? Caminar, por ejemplo, vámonos a una cosa más diferente. Caminar. Usted dice, ah, necesita sus piernas. ¿Y las piernas de quién son? ¿A quién le pertenecen? ¿De qué cuerpo son? ¿Sí? No necesitamos de una cosa extra para realizar una acción. Esos verbos son intransitivos, ¿verdad? Cuando yo ya no necesito nada, ¿sí? Para poder realizar esa acción. Entonces, aquí ya no responden a Tai, ¿sí? Porque si yo le digo, tengo hambre, ¿qué? No tiene sentido la pregunta. Tengo frío, ¿qué? Tampoco tiene sentido, ¿sí? Tengo calor, ¿qué? No tiene sentido el hacerse esta pregunta. No tiene sentido el poder siquiera pensarlo, ¿verdad? Entonces, es intransitivo porque no necesitamos de nada ni de nadie para hacer esa acción. Es una acción que nace de mi cuerpo, que mi cuerpo la realiza sola. Y pues no necesita de nadie ni de nada para poder llevar a cabo esa acción. Eso es un verbo intransitivo. So now we're going to look at intransitive verbs. Before we begin, Tamashtiani was saying that stative verbs are also intransitive verbs. All of them. All stative verbs are intransitives. Now let's look at what is an intransitive verb. Tamashtiani says those are the verbs that don't need an external object to complete them. You only need your body. So when Tamashtiani turned on the camera, you notice that he wasn't holding anything, he didn't have an object, and he was asking the question. He said, okay, I am cold, I am hungry, I am hot, I walk. What does he need to get those verbs done to complete the sentence? Nothing. He only needs his body. So if he's walking, what does he need? Okay, he needs legs. But whose legs? His own, right? He only needs his body to activate the action. You do not need an external object. Also, intransitive verbs, they do not answer the what question. Like if you say, I walk, what? See, that doesn't make sense. Like, what is a walk? That doesn't, it doesn't make any sense, right? So you only need your body to complete the action. Bien, y de esa manera, pues prácticamente hemos, de alguna manera, visto cómo podemos identificar los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Pero vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Vamos a comenzar con los verbos transitivos. Otra cosa con la que podemos identificar a los verbos transitivos cuando están escritos es porque todos los verbos transitivos van a tener un guión, ¿sí? Usted siempre se los va a encontrar escrito así, ¿sí? El problema es cuando usted no tiene la palabra escrita, ¿sí? Por ejemplo, en este nivel, cuando hagamos ejercicios, probablemente yo le diga solo el verbo, ¿sí? Ita. Y usted no sepa qué clase de verbo es porque yo no le voy a decir. Entonces usted tiene que comenzar a pensar y a decir, ¿será que es transitivo? ¿Será que es intransitivo? ¿Y cómo lo identifico, dice usted? Ah, si yo digo, yo miro, ¿qué miro? Ah, una cosa, dice usted. Ah, pues es transitivo, dice usted. Entonces, no solo hay que confiarnos en que siempre va a estar escrito con un guión, sino que también hay que aprender a identificarlo, ¿sí? No, no solo hay que identificar transitar verbs y intransitar verbs. And we'll see it in more depth throughout the class. Tamachdani says that most transitar verbs are visually recognized by a dash that goes in front of the verb. Just as in the example that he has written right there in red, dash, I-T-A, ita, right? However, Tamachdani says there are going to be instances where he's going to test you and he's not going to add the dash, right? Because he wants you to understand fully the difference between a transitive verb and an intransitive verbs, right? So if it doesn't have a dash, ask yourself, does the verb need an external object to complete the sentence? If it doesn't, it's an intransitive verb and so on. Bien, ahora tenemos este cuadro que nos va a ayudar a explicar o más bien a conjugar los verbos que son transitivos. Esta es como la fórmula que ustedes van a tener para poder conjugarlos. Todos los verbos transitivos van a llevar un pronombre personal que se ha abreviado como P-P, ¿sí? P-P es pronombre personal. Y usted ya conoce cuáles son esos pronombres personales. Naja, taja, yaja, ¿sí? También tenemos acá los prefijos sujetos, que en este caso van a ser S-P, prefijo sujeto, y vemos que el prefijo sujeto de Naja es Ni, el prefijo sujeto de taja es ti, yaja no tiene prefijo sujeto, tehemet es ti, anmehemet es an, y ejemet tampoco tiene prefijo sujeto. ¿Qué significan los pronombres, los prefijos sujetos? El prefijo sujeto significa exactamente lo mismo que el pronombre personal, ¿sí? Naja es yo, ni también es yo, naja ni, yo, yo, ¿sí? Taja ti, tú, tú, yaja no tiene pronombre personal, tehemet ti, nosotros, nosotros, anmehemet an, ustedes, ustedes, ¿sí? Y ejemet vemos que no tiene prefijo sujeto. No sé si comenzamos con eso y después seguimos con el marcador de objeto para que no se le acumule, ¿vale? No, perfecto, perfecto. Now, this chart that you see right here, ¿se voy un eco? No, pero sí, sí, yo no oigo nada. Oh, okay. Oh, sí se escucha un eco. Oh, no, okay, it's gone, it's gone. Thank you, everyone. Okay, so this chart, this is a cheat sheet, okay, I recommend that you save this because this is the formula, this is the formula, it's going, this chart it's going to teach you how to conjugate transitive verbs. So you have your personal pronouns, right, we all know what that is, but this is something very specific in the Nahuatl language that does not exist in Spanish and it does not exist in English either, and that is the subject prefix. So the subject prefix is similar to a personal pronoun. So as you can see in the first two people, right, so I, you, you have ni and ti, ya ha, he, she, it does not have a subject prefix. Then you go into the plural form, right, so we, you, plural form, and they, ti, and, and they doesn't have a subject prefix. You're going to add these ones, you're going to see how Tamachitiani is going to add them onto the verb, but again, subject prefix are similar to a personal pronoun and they do not exist in English. They only exist in Nahuatl. Muy bien. Ahora, lo que sigue es el marcador de objeto. Marcador de objeto que lo vamos a identificar como una O-M. Acá yo he ido colocando las abreviaturas, por así decirlo, porque nos van a servir más adelante. Entonces, el marcador de objeto nosotros lo vamos a ver ahorita en presente simple como la letra K o como el gui, ¿sí? Y el pronombre, perdón, el marcador de objeto tiene tres significados en español, no sé cuántos va a tener en inglés, pero significa lo, la, y le, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo naja ni guita, sería yo lo miro, yo la miro, o yo le miro, ¿sí? Entonces es la, le, y lo. Y al principio nos va a costar muchísimo y acostumbrarnos a esto porque, bueno, al menos en español no lo decimos así. Entonces, literalmente estamos diciendo yo lo miro y luego decimos el qué, ¿verdad? Yo lo miro una naranja, por ejemplo. Suena muy raro al principio para usted. Yo lo miro una naranja, yo lo miro, o yo la miro una niña, yo la miro una mariposa, yo lo miro un perro. Ese lo, la le, al principio le puede sonar bastante raro, bastante confuso, pero después poco a poco usted se va a ir acostumbrando a eso. Entonces, acá lo que sigue es simplemente que a naja niq le ponemos el verbo transitivo, a taja tik le pone el verbo transitivo, a ya ha gi le pone el verbo transitivo y aquí cuando se nos unen dos vocales o cuando hay dos vocales solo vamos a dejar una, no vamos a escribir las dos, ¿sí? Ya ha guita, él o ella lo mira, te heme ti guita, aquí vamos a colocar una te al final, que es el plural, el verbo en medio, ¿verdad? Te heme ti guita, y ya decimos, yo lo miro, tú lo miras, él lo mira, nosotros lo miramos, ustedes lo miran, ellos lo miran. Entonces, esta es la fórmula en sí para conjugar cualquier verbo transitivo. So, now we're going to look into the next column, object marker. I noticed that, lo deje en español, Tamachiani, objeto marker. It's supposed to be object marker. So, Tamachiani was saying that, as you can see, the entire column has letter K's, and then it has K-I, right? It has three meanings. It means it, her, him. This does not exist in English. Literally, when you're conjugating the verb, so in this case, we're using the verb to see, ita. So, literally, you're saying, I see him, a dog. I see her, butterfly. I know it doesn't make any sense in English, but in Nahuatl, it makes sense, because the K is replacing the object, like it's saying that you're seeing something, right? So, again, it's like, I see her, a girl. I see him, a dog. I see it, a book. That's the object marker. And Tamashtiani was showing how you conjugate the verb. So, ita, he moved it over to naha, so it would be naha nigita. When he got to, so it's naha nigita, right? You put the N-I-K-I-T-A all together. Then with taha, when you get to yaha, you're going to see that it's K-I-I-T-A. Tamashtiani says that when the vowels, when two vowels are the same, remove a duplicate. So you're going to spell it as yaha, K-I-T-A, gita. And the same go with the plural form. Now, when you get to the plural form, the hemit, you're going to see that at the end, you're going to add the letter T. So it's tigitat. Then anmehemet, again, you add the letter T. And then yehemet, you only add the object marker, then the verb, and then the T at the end. Again, this is your cheat sheet on how to conjugate transitive verbs. Bueno, ¿habrá alguna pregunta? Are there any questions? Tengo una pregunta. cuando el verbo transitivo empieza con un vowel que es otra letra, ¿qué pasa en esa situación? No, no pasa nada. Si comienza con otra letra, se va a mantener, a menos que sea con una letra K. ¿Sí? Tenemos el verbo comer, por ejemplo, que es KUA. KUA. Entonces, no puede quedarnos doble K. Cuando son dos letras repetidas, dejamos solamente una. Ni KUA. TIKUA. ¿Sí? Entonces, si se juntan dos letras iguales, dejamos solo una. Stephanie was asking, what happens if it's a different vowel, or if it's the same consonant? So, if it's a different vowel, it stays the same. But, if you see duplicate letters, you have to remove one letter. Tamachiani gave the example of the verb KUA, which means to eat. So, as you notice, the object markers, they're all Ks. So, you're going to remove one K. You only keep one. So, it's Nahanikwa, Tahati KUA. Eli, tiene una pregunta. Eli has question. Solo lo lo azul Tamachiani, a que se refiere la pronunciación? Lo azul en Naha, Taha, Yaha, Tehemet. Ah, sí, he tratado de separarlo por sílabas, nada más. Naha, Taha. Sí, no, 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 eso no, no. Sí, solo es como para tener la palabra por sílabas. So, Eli was asking, oh, no, go ahead, go ahead. Thank you. So, Eli was asking, how come Tamachiani has different colors in the personal pronouns, like Naha, Taha, and he says it's to identify the syllables, right? There's two syllables, Naha, two syllables, Yaha, and so forth. Albert. Sí, entonces, así, esto va ser verdad para todos los verbos transitivos? transitivos, así es, todos los verbos transitivos se conjugan así, sí. OK, nada que ver con los intransitivos, los intransitivos, ya vamos a llegar, totalmente diferente. Sí, es diferente, ya vamos a verlos hoy en esta clase también. So, again, to reiterate, this chart is only for transitive verbs. We're going to look at intransitive verbs later, but right now, transitive verbs. y para verlo un poco más extendido, más a detalle, vamos a tener el verbo pía, que es tener, pía, ¿sí? Y tenemos aquí la fórmula para hacer una oración en náhuatl. Esta fórmula dice que tenemos que tener un, vamos a marcarlo acá, un pp, y este pp es pronombre personal. buscamos en las oraciones que están aquí los pp, náha, pronombre personal, taja, pronombre personal, yaja, pronombre personal. Luego, nos dice que tenemos que tener un prefijo sujeto. Lo buscamos, ni, ti, pero yaja no tiene. ¿Por qué? Hay que preguntarles por qué no tiene yaja. ¿Qué pasó? ¿Se me olvidó? ¿Qué pasó? En el cuadro dice que no se usa. No existe, no existe, no es que se me olvidó, no es nada, no existe el prefijo sujeto para yaja, no existe, entonces aquí no lo vamos a buscar, no lo vamos a necesitar porque no existe, ¿sí? Luego, sigue el marcador de objeto, vemos que está la K, vemos que está la K, y vemos que aquí en yaja está como gui, ¿sí? Luego, sigue el verbo, verbo transitivo, aquí sería bt, o tv, tv, ¿verdad? Transitivo ver, sería el pía, 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 y luego vamos en azul con un complemento, en este caso, pues se puso un perro, sepelu, ¿sí? Y vemos que todas las oraciones cumplen con los requisitos de esto. So now, let's look at the formula in more detail. So, Tamashtiani has a sentence here, it says, nahanikpía, sepelu, right? So let's break it down. So he has the first three personal pronouns, right? The first three people. So, nahanikpía, sepelu, I have one dog, right? So, and then there's you, and then there's he, she, it. So what do we need? We need a personal pronoun, right? In this case is nahanikpía, then we need the subject prefix, which is ni, followed by an object marker, which is the letter K, followed by the transitive verb, and then by the compliment, the object that you need to complete the sentence. Taha follows the same formula, but then when you get to yaha, Tamachdiani was asking, how come yaha doesn't have a subject prefix, right? and our fellow classmate answered the question, she said, because it's not on the chart, right? So that's why it doesn't have a subject prefix, because we're following what's on the chart, and, yeah, I think that's it, that's it? Okay. Sí, entonces algo también que hay que destacar o mencionar es que todos los verbos transitivos deben de llevar un complemento, ¿sí? Porque la K o el marcador de objeto nos lo está exigiendo, el marcador de objeto nos está diciendo, ¿qué es lo que tenés? Por eso está una flechita aquí. Y entonces tenemos que contestar, ¿qué tengo? Ah, yo tengo esta cosa. Siempre que ocupemos un verbo transitivo, debemos ocupar un complemento. Entonces, como Jenny says, all transitive verbs must have a complement. So, as you notice, in the very first sentence, Najanikpia sepelu, the object marker is demanding a complement. So, if you notice, there's an arrow from the letter K pointing to sepelu, a dog, because the K is asking, what is it? What's the complement, right? And sepelu is answering the object marker. Bien, ahora vamos con los plurales, que sería Tehemet, Anmehemet y Yehemet, y es exactamente igual. ¿Sí? Vemos la fórmula aquí y nos pide un pronombre personal y tenemos Tehemet, tenemos Anmehemet, tenemos Yehemet, están los pronombres personales. Luego nos pide un prefijo sujeto, está el Ti, tenemos el An y Yehemet no tiene, ¿sí? Luego nos pide un marcador de objeto, la K, el Gui, el Gui, ¿sí? Y luego nos pide un verbo transitivo, Pia, 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 pero tenemos algo diferente acá y es el plural. El plural de los verbos es una T, entonces colocamos una T en la conjugación Tehemet, Tik, Pia, T. Y en azul está el complemento, que sería un perro. Ok, so now we're going to look at the plural form. So again, as you notice, it's following the same format. You need a personal pronoun, a subject prefix, and an object marker, right? So if we look at Tehemet, you have your personal pronoun, a subject prefix, which is T, object marker, which is the letter K, followed by the transitive verb. But here's where it's different from the previous slide that we saw. We need the plural, and the plural is the letter T, then followed by the complement. So Tehemet, Tik, Piat, Sepelu. So we have one dog. And again, An-Mihemid is following the same flow as the chart. But then when you get to they, you notice that it doesn't have a subject prefix. It doesn't need it. So you just go into the object marker, followed by the transitive verb, followed by the plural, the letter T, and then the complement. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Eso. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora. Tenemos aquí un listado de verbos transitivos. Y me gustaría que se imaginen que no tiene ese título. Yo quiero que unos dos o tres estudiantes pasen y me digan, por ejemplo, Ah, yo creo que el verbo, por ejemplo, ¿verdad? Chihuahua es transitivo porque yo tengo que decir qué hago, responde a la pregunta Tai, porque yo puedo hacer, qué sé yo, pupusas, tortillas, tamales, y porque tiene el guioncito. Entonces quiero unas dos o tres personas que me expliquen, que agarren cualquiera de los verbos que estén acá y me expliquen las razones por las que ustedes creen que es transitivo. Son transitivos, ¿verdad? Pero quiero que analicen a profundidad por qué es transitivo y me lo expliquen. So now let's look at this chart, which has transitive verbs. Okay, we know that. We know that, right? Because it's on the title. However, Tamachitiani is asking you to imagine that it doesn't have the title. He would like two to three students to pick a few verbs that is here on the list and explain to Tamachitiani why, in your opinion, they are transitive verbs. Machitiani, por ejemplo, machitiani, lo puedo hacer en inglés para que ella traduzca o en español, como quiera. Como quiera. Machitiani es enseñar. Entonces, cuando yo hablo de, yo enseño inglés, enseño náhuatl, enseño los números, enseño palabras, y cualquier cosa que vaya después del verbo, tenemos que siempre explicar qué es lo que enseñamos. Muy bien. So, Eli chose the verb machitiani, which means to teach, and Eli said, okay, I teach English number, there's a subject, like, what is it that you're teaching? And that's the reason why Eli thinks it's a transitive verb. Bien, alguien más? Anyone else? Es transitive verb, porque necesita comer algo. Así es. Sí, así es. Tenía una pregunta. Con ver, ¿verdad? No sé, en inglés se puede usar eso como yo veo dentro de mi mente algo, ¿verdad? Sería igual aquí, en este caso, y en este caso sería intransitivo, ¿no? Bien, existe un verbo que es intransitivo para ver, que se refiere solamente a la capacidad que tenemos como seres humanos de ver. Ese verbo es intransitivo y se llama tachía. Digamos, hay personas que tienen ojos, pero no pueden ver, porque son ciegos. Entonces, yo, digamos, tengo la capacidad de ver, y yo digo, naha nitachía, yo miro. Y miro sin referirme a nada en específico, porque yo tengo la capacidad de ver todo, todo, todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pero cuando yo voy a decir qué es exactamente lo que miro, puede ser una cosa, puede ser una idea, como usted dice también, va a ser ita, porque va a ser una cosa y necesitamos un verbo transitivo. Sí, porque es algo, algo que se está imaginando o viendo o pensando, o pensando. Sí, sí. Compañero, I just want to, quiero aclarar algo. So, our peer brought up a really good question, because he's asking about ita, the verb to see, because he's like, well, shouldn't that be intransitive? Because I need my eyes to see, right? Like, it's my own body. So, es una corrección. It's not the verb to see, it should be to watch, to watch. Because when you watch something, you're watching something. To see, you can see with your own eyes, but to watch, you're concentrating on something. You're watching TV, you're watching the smartphone, you're watching the weather. Entonces, esta es una corrección, me disculpan, es el verbo ita, es to watch, to watch. Y también existe otro verbo para el compañero, existe el verbo ita, que es también transitivo y es imaginar, cuando nosotros nos ponemos a ver cosas en nuestra mente, ¿verdad? Que usted se imagina que tal vez anda en la playa, o se imagina con esa persona especial, o se imagina cosas. Entonces, eso es Ishgej Getza, que literalmente en náhuatl viene siendo como que los ojos hablan, porque nuestros ojos hablan cuando nosotros nos imaginamos cosas, ¿verdad? Es bien bonito ese verbo también. Ese es un verbo transitivo también, sí, lo voy a escribir acá. So here's another, also I forgot to say that Damachiani mentioned another word, Achia, which means I see, so that's the one that would be intransitive, you know. Here's another verb, to daydream, to daydream, Ishgej Getza, this would be a transitive verb, because you're daydreaming, yeah, it's your own body, but what are you daydreaming about? Bueno, vamos a seguir, y tenemos ahora, les voy a entregar un verbo a cada uno de este nivel, a los del nivel 2. Albert va a hacer la conjugación del verbo shiwa, con las tres primeras personas, con naja, con taja y con yaja. Bueno, hay que dar las indicaciones generales, tal vez, Valerie, en inglés. Cada uno se le va a entregar un verbo, y yo le voy a indicar qué personas va a trabajar. Las oraciones que ellos van a hacer tienen que variar acá. Yo les he puesto algunas palabras que pueden ocupar como complemento, pero ellos pueden escribir el complemento que ellos quieran. Pero cada oración, como van a ser tres, tiene que llevar un complemento diferente, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué es hacer? La persona puede decir, hago pupusas, tamales, tortillas, pan, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, Albert comenzaría con naja, taja y yaja. Voy a repartirlos primero, y después pasamos todos a decirlos. So, Tamachitiani is going to assign verbs to each and every one of you, but only to those of you who are in level 2, ¿ok? So, each person, Tamachitiani will assign a verb, as well the personal pronoun, who's going to conjugate singular, and who's going to conjugate plural. In addition, Tamachitiani has added some extra vocabulary to help you complete the sentence, because remember, with transitive verbs, you need a complement. So, on the bottom left-hand side of the slide, you see some extra vocabulary. However, you are welcome to use your own, your own vocab. Tenemos ahora, para Albert, Chigua. Ahora, para, aquí se movió el texto, Gua es para Eli. Eli, Gua, comprar. Gua es comprar. Con las tres primeras personas siempre. Sí, vamos ahora con Gua, para Asa. Está Asa. Gua es comer. ¿Ella? No está. Vamos con Stephanie. Stephanie. Ajá. Stephanie, ¿cuá es comer? No sé si logra ver el verbo que se movió el texto. Muy bien. Siempre con las tres primeras personas. Vamos ahora con Ita, para Virginia. Virginia Ita. Ita. Gracias. No sé qué pasó. Ita. Ver. Ver. Eh, tenemos Ilwia, para Sofi. Está Sofi Ilwia. Déjenme ver, pero mejor me voy a salir de pantalla completa. Déjenme ver. Porque si no, no lo van a ver bien. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estamos. Eh. Déjenme moverlo. Algo pasó aquí. Marciani. Ita, las primeras tres personas dijo, ¿verdad? Sí, con las primeras tres personas. Ah, no, no puedo. No puedo moverlo. Déjenme ver. No, intenté arreglarlo, pero no, a menos que lo borre. Déjenme ver. No, tampoco no me deja ni borrar. Bueno, entonces vamos a seguir así. Eh, déjenme ver. Bueno, tengo abierto el otro documento también. Permítanme. Mejor me voy a pasar al otro documento. Para que lo puedan ver. Perdón. Aquí está. Sí. Aquí ya lo pueden ver mejor. El guía, eh, para Sofí. ¿Está Sofí? ¿Sofí? No. Bueno, entonces el guía va a ser para Óscar. Óscar. ¿Está Óscar? Óscar. Y el guía es decir, no está. ¿Gabriela, entonces? Ajá. Gabriela y el guía, que es decir. Acá, eh, eh, para darle idea, eh, vamos a hacer. Eh, las conjugaciones a usted le va a tocar en plural. Las personas en plural. Tejemedan, mejemed y yejemed. Y le va a decir, eh, de preferencia a su familia. Porque es lo más fácil, vea. Nosotros le decimos a mi mamá, a nuestra mamá. Nosotros le decimos a nuestro abuelo, por ejemplo. Sí. Eh, para que se le hagan fáciles las oraciones. Eh, Clara, esta. Eje. Clara. Gagi, oír. Igual, ¿verdad? Oír puede ser para los, para las personas en plural. Nosotros, ustedes y ellos. ¿Sí? Eh. ¿Para mí? Eh, 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 para Clara. Para. Sí, sí. Eh, vamos. Vamos ahora con Nicolás. Ilguitía. Ilguitía. Que es enseñar. Ilguitía es enseñar. Está, está Nicolás. Ah, no puede, dice. Entonces, Albert. Ilguitía. Es enseñar, mostrar algo. Ilguitía. Eh, y tenemos para Carlos. Namaga, que es vender. A ustedes, a los últimos que les he dicho, les toca plural, ¿verdad? Tehemet, anmehemet y yehemet. Carlos está. Eje. Sí, lo vi. Muy bien. Bueno, Namaga es vender. Eh, para los estudiantes del nivel uno, si se animan a hacerlo, eh, pueden tomar el verbo mana. Alguien se anima a hacer el verbo mana, cocinar. Anyone from level one who would like to volunteer, maybe, um, to cook, mana? Voy a tratar. Ocho. Muy bien. Nueve. Muy bien. Del nivel dos ya no se me quedó nadie. Anyone from level two? Did we miss anyone? Ajá. Ajá. Ah, perdón. Eh, Christian. Christian, entonces, eh, sería el siguiente verbo, que sería el verbo suma, coser. Coser. Eh, Nutza, alguien del nivel uno que quisiera intentar. Anyone from level one who would like to try Nutza? No. Muy bien. Nutza es llamar, llamar. Ajá. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos a comenzar ahora. Vamos a ver cómo les quedaron las conjugaciones a los compañeros. Tenemos el verbo chihua, Albert. Queremos oírlo. Ajá. Ajá. Se sunti. Se sunti. Ajá. 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 con G porque con K suena a comer Gúa 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 compra bien vamos ahora con no, no, no aquí la K W K muy bien gracias de hecho puse aquí los dos verbos que se parecen a la par a propósito ¿verdad? Nígúa 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 que es comprar Nígúa comer Nígúa compro Nígúa como entonces hay que tener cuidado con la pronunciación porque si por ejemplo yo el Nígúa lo menciono como K me va a sonar a comer y si la K W la menciono como G me va a sonar a comprar ¿sí? So Tamachitiani did this on purpose he placed these two verbs side by side because the pronunciation is very important so he said the first one Nígúa means to buy so you pronounce Gúa the letter K like G as in good and the other one Nígúa which means to eat it's like the letter Q in English if you want to say quick queen right it's that same sound so that's why Tamachitiani put them side by side because it's important to differentiate the difference when we're pronouncing the letter K Bien Seguimos con Ita Naha Tamachitiani Uh-huh Naha nigita yeipula Uh-huh Eh Taha tiguita sepelu Uh-huh Eh Yaha gita maquil maquil uhti Muy bien Suh sulyek Seguimos vamos con ilwia decir ilwia Uh-huh Tehemet Tehemet gilwia tigilwia Teh inan Tehemet tigilwia tunan Ajá Nosotros le decimos a nuestra madre a nuestra mamá Oh tunan Tunan An mehemet an kil huyat An munan O an a su mamá o an mutegu vea a su papá de ustedes Ustedes le dicen a sus papás Uh-huh Yehemet keel keel huyat Ah se me olvidó la última todavía estaba escribiendo Uh In In Inan Inan Eje Su mamá de ellos o de ellas Ajá Muy bien Gagi Gagi Dehemet tigagit tunan An Hemet angigagit an tatanoy An An mut tatanoy An mut tatanoy ah vayush Ah Eh Yehemet kikagi Ye siwat Eje Muy bien Eje Vamos con Ilhuitia Ilhuitia Tehemet tig tig ilhuitia mistum Nemistum Eje An Mehemet an giviltia ne goton Ne coton Eje Ah Yehemet giviltia muchilala Eje todas las naranjas No Muchi está bien todas las naranjas suksul no Ok Bien Vamos con Namaga Gracias a usted Namaga Namaga Tehemet tig namagat tuntilala Set tuntilala Eje An mehemet anginamagat tanotsalis Eje Yehemet kinamagat shikipil nan Seh shikipil nan Seh shikipil nan Eje Muy bien Gracias Vamos con mana cocinar Este Yo solo hice una con primera persona y una con tercera persona No sé si Muy bien Está bien Diga Me quedo Nahanikmana cepullu Eje Tehemet ikmana senaga Eje Muy bien Así es Sí Muy bien Muy bien Tzuma 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 Tehemet ik tzumat tu coton Eje Anmehemet angit tzumat anmu kwahtzin Eje Yehemet kitzumat in ikshitsahka Eje Muy bien Sí Bien Acá Hay que tener mucho cuidado con la pronunciación de tzuma porque existe tzuma y existe tzuma 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 coser tzuma pelear a golpes darle golpes a alguien pelear pero con golpes Entonces nik tzuma cuando yo le golpeo a alguien peleando y nik tzuma coser hay que tener mucho cuidado verdad tzuma 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 soo tzuma 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 so with just the letter s it means I fist fight I fight with someone fist fight so it's a subtle difference but it means two completely different things tenemos nutza nutza sería y con eso hemos terminado los verbos transitivos habrá alguna pregunta con los verbos transitivos and with this we finished transitive verbs are there any questions si quiero negar por ejemplo está bien si digo el tesu ahí si fíjense que acá bueno si yo quiero decir por ejemplo naja nigita yo miro si ahora el naja se sustituye buena presa nadie me lo preguntó desde los otros grupos esta es la última clase del nivel 2 y buena pregunta el naja se sustituye por el suh sul o por el tesu si si yo miro naja nigita si yo no miro tesu nigita no miro y si yo miro mucho suh sul nigita miro mucho algo mira mucho televisión mira mucho algo si entonces el naja se sustituye por tesu o por el suh sul bueno naja o el pronombre personal que sea si tamachitiani hector gimachitiana watsuk sul yek ajá adiós gracias esto esto era lo que yo quería explicar tamachitiani se acuerda que se lo mencioné si me lo permite one of the things i wanted to showcase in this class with the verbs it's something that doesn't it doesn't exist in english just to showcase some of the differences between the nahuatl language and the english language as well as for some of you guys who speak spanish in english we must use our personal pronouns when we're conjugating a verb because otherwise we have no clue who's who's talking and who is doing the action no clue unless it's she he it like if i say i eat you eat he eats that's the only time that the verb changes right but other than that it stays the same so that's the reason why in english you need a personal pronoun in spanish you don't right you don't need i you he she you can just use the verb because the verb is so distinctive when you're doing the conjugation that you know who's doing the action who's performing it now what is like a little bit it's a little bit like english and it's a little bit like spanish so in now what you can say naha nigita or you can just say nigita right because i i i've heard that much tiani talk that way like he sometimes he won't say naha he'll just say nigita right so now eli sorry is it eli or ellie how do you say your name i'm sorry it's like um eli eli okay eli thank you very much i just wanted to make sure so ellie asked tamachitiani well what happens with negation how do you conjugate the verb and tamachitiani was saying when you say susul which means very or if you say no those two they replace the personal pronoun okay and so you go with tesu nigita but if you notice nigita does have that subject prefix right so you kind of sort of need a personal pronoun but not necessarily and that's why the subject prefix takes care of that so i just wanted to highlight that because it doesn't exist in english and it doesn't exist in spanish and it's something very interesting about the nahuat language thank you gracias valdini bueno vamos a seguir y ahora vamos a comenzar con los verbos intransitivos bueno and now we're going to and now we're going to move into intransitive verbs me voy a cambiar de presentación permítanme que la otra está traducido so remember that intransitive verbs while tamachitiani gets the slide intransitive verbs do not require a direct object to complete their meaning bien tenemos ahora los como vamos a conjugar si a usted le entendió a los verbos transitivos esto le va a parecer chistoso le va a parecer muy fácil porque esto es más fácil que los anteriores ¿por qué? porque acá necesitamos de los pronombres personales de un prefijo sujeto y nada más eso es todo entonces por ejemplo acá tenemos el verbo vamos a poner el verbo nehnemi que es caminar ¿sí? caminar es verbo intransitivo entonces solo hay que poner nahani nehnemi yo camino tahati nehnemi tú caminas yaha nehnemi yaha no lleva nada el puro verbo hay que dejar así como lo encontramos ya viene conjugado con yaha no hay que hacerle nada tehemet tinehnemit nosotros caminamos ustedes caminan anmehemedan nehnemit y yehemet nehnemit solo la t hay que agregarle al final entonces este es mucho más fácil solo necesitamos lo que usted está viendo en el cuadro so this is the cheat sheet for intransitive verbs Tamachdiani was saying if you understand transitive verbs which we just saw just a few seconds ago if you can handle that intransitive verbs it's going to be super easy for you to conjugate because as you can see it doesn't need an object marker it doesn't need any of that it just needs the subject prefix and the plural form so as you can see Tamachdiani was just moving nehnemi nehnemi is the verb to walk right so you would say see how he's moving the verb down the column so and look at this doesn't even need anything you just use the verb as it is then you go into the plural form you just add the subject prefix and then the letter T for plural form same with you and plural form just add the subject prefix and the plural and then you get to you just add the letter T so this is a lot easier than transitive verbs you do questions well vamos entonces a ver un verbo conjugado para ver si la fórmula es correcta si la fórmula nos pide un p tenemos naja tenemos yaja tenemos tenemos taja y tenemos yaja luego nos pide pp pronombre personal verdad sp un prefijo sujeto ni ti y yaja sabemos que no tiene si y el verbo intransitivo gucci y por favor pronuncielo bien porque a veces las las letras las pronuncian como sh en las tareas en los audios eso es muy común verdad pero qué pasa si usted en lugar de decir naja ni gucci dice naja ni gucci ya no está durmiendo usted gucci es una fruta gucci es la paterna entonces usted está diciendo yo soy una paterna si tú eres una paterna él es una paterna si entonces si a usted se le olvida y pronuncia la ch como la sh se convirtió en una fruta y ya no es un verbo si ni gucci yo duermo ni gucci soy una paterna no tiene sentido pero así sonaría crema so here we're breaking it down so again you need a personal pronoun a subject prefix followed by the intransitive verb now in this example tamahtiani is using the verb gucci which means to sleep and he also wants to emphasize to please make the distinction when you're pronouncing the ch and the sh to please pronounce the difference so ch is like right like church or like carlos says in the chat like gucci right uh sorry i thought that was very clever carlos that is um funny um because if you pronounce it as an s h like sh like shampoo um it means something else if you say ni gucci you're literally saying i am an ice cream bean so remember that gucci is uh is the name of a fruit i think in english is ice cream bean so please always uh just be mindful whenever you see the ch to pronounce it as a ch and sh as a bueno habrá alguna pregunta con los singulares are there any questions with the singular form eso bueno vamos ahora con los plurales y vemos que nos pide exactamente lo mismo pronombre personal te hemet and me hemet y hemet prefijo sujeto ti an y hemet que no tiene un verbo intransitivo gucci 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 y nos pide el plural que es la t si ti gucci and gucci gucci la t tiene que sonar gucci so now we're looking at the plural form so we're looking at you in plural form and they so it's following the formula you know personal pronoun subject prefix um the intransitive verb and here's where it changes a little bit the plural you add the letter t damage danny says when you pronounce it uh make sure that you also pronounce the letter t because this is a the plural form vamos ahora con los verbos de estado estos verbos también son llamados verbos de sensación porque se llaman así porque todos los verbos de estado tienen que ver con las emociones o con los estados en donde nosotros nos encontramos cuando nosotros estamos enojados por ejemplo es un estado por el que estamos atravesando cuando nosotros estamos tristes es un estado por el que estamos atravesando por eso se llaman de estado o también de sensación porque a veces sentimos cosas sentimos enojo sentimos tristeza sentimos hambre sentimos calor sentimos frío entonces cuando nos refiramos a una acción o a una emoción a una emoción a una emoción en agua las emociones son verbos si no son como no son como en español que son sustantivos sino que son momentos lapsos que tiene una persona de alegría de tristeza de enojo de lo que sea son pequeños momentos en nuestra vida en donde nosotros nos encontramos así entonces por eso se llaman verbos de estado o verbos de sensación so tamachiani is uh talking about stative verbs or sometimes known as um verbs of feelings or emotions why why are they called stative verbs because stative verbs describe emotions senses a state of being it's something temporary it's a face or a state that a person is going through so for example if you say i am hot i am hungry uh it's a face that that you're going through um or or a state i wanted to i wanted to point out that in english like if you say i am hungry um what i find interesting in english is that you say i am right uh that sounds pretty permanent whereas in in um in now what there's no i am it's just the verb the verb itself is expressing the emotion y tenemos que los verbos de estado se conjugan igual que un verbo intransitivo porque son intransitivos entonces tenemos por ejemplo el verbo el muyagua que es tener náuseas si tener ganas de vomitar tener náuseas eh probablemente usted voy a voy a escribirle aquí algunos ejemplos y eh no sé si esto en inglés sea así o en español bueno en español se los voy a poner como yo los tengo en español vea como los decimos en español por ejemplo eh nosotros cuando tenemos ganas de vomitar pues decimos na ja ni pía pensando en español tal cual como lo diríamos en español verdad entonces usted probablemente dice ah na ja ni pía ni el muyagua quizás se va a decir vamos a analizar si eso se va a poder o por ejemplo si yo tengo miedo na ja ni pía ni más maui pensaríamos porque más maui es tener miedo verdad o yo tengo frío por ejemplo tengo frío esto ¿creen ustedes que estará correcto? ¿qué piensan de estas oraciones que yo he puesto acá? ¿lo va a preguntar solo en español? bueno es que sí para que digan ¿verdad? sí so so this example that Tamachitiani is showing because he's talking further about the state of verbs so el muyagua is a verb in English like it would be like I feel nauseated like I am nauseated like you want to vomit right and so now he's asking because in Spanish what he's written in now what right there it literally translates to I have nausea like do you think that makes sense in now what creo Tamachitiani por lo que explicó la clase pasada es que eso son para salud y lo que está explicando ahorita son para sentimientos los estados esa es la diferencia sí bueno sí pero bueno creo que en inglés no nos va a servir mucho estos ejemplos porque no sé si en inglés dicen igual porque en español nosotros decimos yo tengo frío yo tengo nausea yo tengo miedo por eso estaba ocupando el verbo tener pero quizás no no funciona así en inglés en inglés es I am yo soy o sea sí en inglés if you say I am cold yo soy frío sí 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 ajá bueno entonces no olvidémonos de estos ejemplos porque los vamos a enredar más no 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 o sea muy bien ahora como ustedes están diciendo verdad I am más lo que somos de lo que nos vamos a olvidar en náhuatl es de esto sí am is are eso no va a ir no va a ir no existe solamente necesitamos el puro verbo el verbo intransitivo o el verbo de estado conjugado con esto nada más entonces yo digo naja ni el muy agua yo tengo náuseas no necesito de nada más tú tienes náuseas él o ella tiene náuseas nosotros tenemos náuseas náuseas ustedes tienen náuseas ahora acá con me hemet si vamos a hacer una pausa porque el muy agua empieza con una vocal y la y an es una n y yo después de una letra n jamás puedo poner una vocal seguida a ella si entonces aquí va a salir una h si porque yo no puedo decir anel si anel muy agua no se puede decir tiene que haber un sonido nasal anel anel muy agua an anel si no anel anel no anel muy agua si entonces con anh mehemet le va a salir esta h pero con todas las demás no nos queda normal si y no necesitamos de nada el puro verbo ya me incluye la sensación si so here with the with the verb to be nauseated damasjani was saying so you know how in english we say i am nauseated you are nauseated right like you need the verb to be and then the adjective which is nauseated you don't do that in that what because the stative verb is including all of that all you need to do is join the stative verb with the subject prefix so nahaniel muyagua si you just attach it to ni then you do it to taha and then yaha nothing you don't need anything you just use the verb as it is then you get to the plural form you add the t which is the plural however when you get to anel mehemet which is the u in plural form tamashtiani was saying the subject prefix is a n after the n it cannot it cannot have a vowel it needs something in between and you so for that you add the letter h and the n and the h become a nasal sound this sound does not exist in english but that's what it becomes and then when you get to they you just add the letter t and christian you have a question christian tiene una pregunta yeah how do you recognize the state of verbs it's like emotions emotional verbs christian pregunta como reconoce un verbo de estado que si solo tiene que ver con las emociones con los sentimientos sí es como cuando usted se pone a pensar en cómo está si está alegre si está triste generalmente va a tener que ver con las emociones y también con la salud es con todo nuestro ser si tiene que ver con el cuerpo con nuestro cuerpo físico es un verbo de estado si yo me siento cansado es un verbo de estado si yo tengo frío calor hambre sueño no es un verbo de estado cualquier cosa que yo sienta menos el amor verdad porque el amor si es transitivo porque si yo me enamoro quiero a alguien más tengo que decir a quien quiero verdad entonces eso no aplica pero todo lo demás que sienta mi cuerpo es de estado todo lo que mi cuerpo experimente so a stative verb is everything related to what our body feels it also it also related to our health so anything related to our body how we feel in Damachiani said except for love because love is a transitive verb because when you fall in love it like well who 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 is the person like you need something to complement that verb so it has to do with feelings emotions and what your body feels okay tenemos este verbo que es tener hambre si tener hambre y vemos que la fórmula nos dice exactamente lo mismo necesitamos un pronombre personal un prefijo sujeto y un verbo de estado en inglés dirían verdad I am hungry si no estoy mal entonces acá pues no necesitamos de nada solo necesito el yo y el yo de nuevo yo yo hambre tú tu hambre ella hambre si no necesitamos de nada y este verbo ya me lleva el tener o el sentir el hambre so here's the verb mayana which means to be hungry so again it's following the same formula you need a personal pronoun a subject prefix plus the stative verb so again in English we say to be hungry however in nahuatl mayana is including all of that right so basically you're saying I hungry naha ni mayana so now we're going into the plural form so with this one you just add the letter T at the end that makes it a plural muy bien vamos tenemos ahora un cuadrito acá con los verbos intransitivos y los verbos de estado de un lado tenemos a los verbos intransitivos y del otro a los verbos de estado algo que estoy viendo y he oído mientras Valeria está explicando es que estos verbos llevan be en inglés entonces yo creo que esa va a ser la clave para que ustedes lo identifiquen en inglés porque estos no lo tienen si ustedes se fijan mientras que todos los de estado lo llevan no sé no sé si Valeria les pudiera explicar de alguna manera para que lo pudieran entender pero todo esto son cosas que pasan en nuestro cuerpo estar enfermo estar cansado tener frío tener sed estar alegre estar enojado tener miedo tener pereza tristeza pena todo esto pues lo 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 experimenta nuestro cuerpo desde adentro lo sentimos por eso son verbos de estado o verbos de sensación so Christian we're following up a little more on your question and I did not notice this pattern actually Tamachdiani just picked up on it actually so he now this chart includes intransitive verbs as well as stative verbs Tamachdiani says that on the left hand side those are intransitive verbs and on the right hand side are stative verbs and he noticed the pattern that stative verbs have the verb to be see so if you see to be sick to be exhausting to be cold to be because these are actions that are happening to your body these are emotions or when you're feeling sick like how you describe your symptoms right so he I didn't pick I had not noticed this pattern so yeah anything with to be that's a stative verb I hope that helps yeah it's because in now it doesn't have you know yeah exactly I see it too very well las seis personas porque es más fácil entonces vamos a hacer las seis personas and you're going to conjugate all six pronouns because intransitive verbs are a lot easier to conjugate bien, tenemos la palabra para Albert Siquini, Siquini, Albert saltar tenemos para Eli Nehnemi Nehnemi, Eli caminar tenemos para Stephanie Mutalua Mutalua para Virginia Mumachtia Mumachtia para para Sophie no estaba ¿verdad? Sophie Perdón, Nehnemi, Mastia es estudiar ¿verdad? Sí, estudiar Sí, estudiar Bueno, vamos con Oscar Taguetza Taguetza Oscar Ah, no, perdón creo que Oscar tampoco estaba ¿verdad? No, no, no está Gabriela Taguetza Gabriela Taguetza Eh, vamos con Clara Tacuiga Cantar Tacuiga Sí Si pronunciamos mal Tacuiga y lo pronunciamos solo con como W va a ser llevar es otro verbo hay que tener cuidado con la pronunciación Tacuiga Cantar Taguiga Llevar Eh, Sekmigui Nicolás Ah, no, perdón Nico dijo que no podía participar Albert Albert Sekmigui Tener frío Eh, Carlos Amigui Tener sed Sed Amigui Eh, Cristian Pagui Pagui Sonreír Estar feliz Ya vamos a hablar de los otros Eh Bien Habrá alguien que quiera ser Kualani del nivel uno Anyone from level one who wants to do Kualani Yo Ajá Vamos a ver Eh La compañera le vamos a dar primero a la compañera y a Jorge el siguiente Kualani para la compañera Eh Mahmawi para Jorge Mahmawi es tener miedo para Jorge Ajá Y Ispinagua tener vergüenza ¿Quién quiere Ispinagua? Yo puedo tomar Este es cuando cuando lo conjugamos vamos a decir Nahani y después Ok Gracias Nahani Ispinagua Ajá Bien Ahí estamos Terminamos Vamos ahora con Sikwini Albert ¿Cómo le quedaron las conjugaciones? Ah Nahani Ispinua Dajati Ispinua Ispinua Yajati Ispinua Tehemet Ispinua Anmehemet Ispinua Yehemet Ispinua Muy bien Así es Muy bien Hay algo que quiero decirles y esto lo vamos a hablar en la asesoría con Nancy Insista ¿Sí? Y es que cuando usted vuelve plural un verbo en ocasiones Sikwini es el verbo saltar ¿Sí? Pues yo probablemente usted diga Ah si yo estoy saltando mucho yo voy a decir en lugar de Nahanitsikwini permítanme es que no me deja escribir me sale un mensaje de error Nahanitsikwini yo salto ¿Sí? Y probablemente usted diga Ah en lugar de decir que salto mucho yo voy a decir Zulnitsikwini ¿Sí? Sería lo normal ¿Sí? Pero existe otra forma y esto lo vamos a entender más con Nancy Insista y el Taxin porque yo también puedo decir Nahanitsikwini y volver plural el verbo Zij ¿Sí? Quini Nahanitsikwini Yo salto un montón de veces salto mucho ¿Sí? Esto no aplica para todos los verbos por eso es que lo vamos a estudiar con Nancy Insista para ver qué verbos aplican y cuáles no aplican ¿Sí? pero sí se puede hacer plural ciertos verbos y ese plural indica que que la acción se está llevando a cabo de manera repetida ¿Sí? So Jenny was saying that on Friday when we have our tutoring sessions with Nancy Insista y Renato we're going to ask them to explain to us a little bit more about with intransitive verbs if you want to say I jump I jump or I jump a lot you can say susur right it makes sense to use that however you can also make the verb plural which means I jump a lot it's like you're saying I jumps I jumps so again on Friday we'll talk about it with them a little bit more because you can't do this with all intransitive verbs it's only with some of them vamos con nehnemi Eli si muy bien vamos con mutalua muy bien gracias vamos con taquetza hablar naja ni taquetza taha ti taquetza con g taquetza taquetza g taquetza taquetza tehemet ti taquetza al mehemet an taquetza tehemet taquetza si taquetza taquetza g porque porque la k está en medio de la a y en medio de la e la k en medio de vocales suena a g taquetza taquetza is pronounced as in G, as in good, because the letter K is in between two vowels. Taguetza. Like G as in good. Muy bien. Hay dos manos levantadas. Adelante. Y puede dar un ejemplo cuando se pronuncia como K? Es cuando va después de alguna... Sí. Sí, como... Es más fácil explicar cuándo va como G. Porque todas las demás como G suena al inicio de las palabras como... Como la K suena como G al inicio de las palabras. No sé qué me está pasando. No me deja escribir. Permítanme. La K suena G al inicio de las palabras. Suena también suena también a a G después de N. después de N y entre vocales. Todas las demás van a sonar acá. Si no está aquí incluido en estos que estamos mencionándole, suena a acá. ¿Y en el caso entre una vocal y por ejemplo la W que suena como U? No. No. La W de hecho es una semivocal pero no se toma como vocal. No. Pero entonces en ese caso la K siempre es K como K. Como K. Sí, sí. Así es. Ah, bueno. Bye. Sí. Y ahí en el chat le haces una pregunta a Gatka. Con K. Gatka con K. ¿Por qué? Porque Gatka aquí hay una vocal y aquí hay una T. La T no es con K porque no está al inicio no está después de una N y tampoco está entre vocales. Solo en estos tres casos la K suena a G. So, the letter K is going to sound like the letter G in English like good get when it's at the beginning of a word when the letter K is after the letter N and when the letter K is in between vowels and the other than that the K will sound like a hard K like kilo kilometer. There are some exceptions but Tamashtiani can also highlight them. Sí, hay unas excepciones como costic ¿no? Costic costan sí cash yeah sí pero son pocas bien pocas there are very few there are very few exceptions bien seguimos vamos con Takuiga 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 Nahani Takuiga Dahati Takuiga Yahat Takuiga Dehemet Tik Takuigat Amhemet Antakuigat Yehemet Takuigat Le he dado en toda la clase dos verbos ¿verdad? ¿sabe por qué? Porque yo lo tengo dos veces en la lista Está bien no hay problema Sí hasta ahorita me estoy fijando que lo tengo escrito dos veces por eso es que hemos repetido Lo necesito necesito la práctica Bueno Amigui vamos con Amigui Amigui Naha Ni Amigui Taha y Amigui Yahat Amigui Tehemet y Amiguit Ammehemet Bien Solo le quiero preguntar a Carlos si le escribió la H después de la N en Amigui Ah muy bien Sí eso es lo importante acordémonos que como Amigui comienza con vocal Amigui Amigui ¿verdad? No es Amigui Amiguit Hay una pausa hay algo nasal acordémonos de esa regla todos ¿verdad? Que cuando empieza con vocal es AN una H y el verbo con vocal So Damachiani was asking Carlos if he added the letter H when he got to the plural form and Amigui because remember after the letter N you have to there cannot be a vowel you have to put the letter H and it's a nasal sound Vamos con el verbo pagi pagi Muy bien gracias y ahora vamos a hablar sobre estas otras palabras que tienen que ver con la alegría con la sonrisa de hecho en náhuatl no existe la palabra o el verbo ser feliz estar feliz solo existe pagi que es sonreír y si usted está sonriendo es que está feliz ¿sí? son dos cosas que van de la mano usted no puede estar riéndose y estar triste ¿verdad? no es normal entonces lo normal es reírse cuando uno está feliz entonces pagi literalmente es sonreír pero también lleva implícito el estar feliz ahora existen niveles de felicidad en náhuatl y esos son los niveles de felicidad que están escritos acá si yo estoy feliz o sea me río por cualquier cosa tal vez me contaron algo me acordé de algo sonrío si yo estoy un poco más feliz porque ya no me reí solo una vez sino que me estoy reír y reír o me río por más tiempo si estoy un poco más feliz ahora si mi alegría viene desde mi corazón desde lo más adentro de mi ser yo digo que yo estoy alegre de corazón literalmente yul es corazón y pagui es sonrisa yul pagui es que mi corazón se está riendo y si su corazón sonríe es porque usted está feliz alegre de corazón y la alegría más grande en náhuatl es yul pagui yul pagui usted es la persona más feliz del mundo si por algo porque ahí dice que su corazón se está riendo a carcajadas entonces su corazón está muy gozoso entonces está muy alegre yul pagui son los niveles de alegría en náhuatl y todos son verbos de estado so damashtani is showcasing four verbs so that that relate to the state of being happy damashtani says that in náhuatl the verb to be happy does not exist but there are different verbs that express the different levels of happiness that can exist so the first one pagui it means to smile you're smiling because something is making you happy right pagui it literally means happy like to be laughing so you're happier then the next one yul pagui it translates to my heart is laughing so that would be like to be happiest and then the last one yul pagui that is like the highest level of happiness that a person can be you're at the happiest and it means my heart is laughing a lot hysterically so those are the four different verbs vamos cristian yeah why why is it that they don't have a a verb or a word to be happy it's like a common emotion how do they not have that porque en nahuatl no tienen esa emoción y si es algo común ser feliz pero es que tenemos pagui que lo incluye es que pagui ya lo lleva dentro de él porque nosotros cuando estamos felices sonreímos entonces es como que si la alegría que está dentro de nosotros nos hiciera reír o sea la sonrisa solo es como la muestra física de la alegría entonces y como el verbo se tiene que ver porque se tiene que convertir en una acción es la sonrisa la que revela si nosotros estamos felices por eso Damachiani Damachiani says it's because the verb pagui encompasses that idea that that person is happy because he said the emotion is coming from the inside and it's the smile that is expressing what you're feeling on the inside so the verb already encompasses so here I'm reading the chats so the happiness is implied in the smile Carlos says the smile is the physical manifestation of happiness if you smile you're happy right thank you everyone bien vamos con kualani 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 estar enojado kualani me quedo nahani kualani yaha kualani yaha kualani te he me ti kualani me he me kualani kualani muy bien muy bien si mah ma wii tener miedo mah ma ma wii um nah ha ni mah ma wii taha ti mah ma wii yaha mah ma wii te he met ti mah ma wii mah ma wii mah ma wii muy bien gracias muy bien es tener miedo mah ma wii es tener miedo es una sensación que nosotros tenemos cuando nos sentimos como con miedo eh pero sin decir a que solo es un sentimiento que está en nosotros si pero mah es el verbo transitivo tenerle miedo a algo si usted le puede tener miedo a una araña a una culebra a un animal a una persona entonces magasi es tenerle miedo a alguien o a algo mah magui es tener miedo sentir miedo pero sin decir que es algo que usted siente en su interior so cheney says that mah mahui it means to be scared right but you can be scared but we don't know what like you know you could just be scared it's something that you feel however the verb magasi which is transitive it means to fear to fear what is it that you fear right because you don't fear just for nothing you're fearing something right so it could be a spider a snake so that's transitive to be scared to fear we have ispinawa ispinawa have be ashamed okay nahan ispinawa dahati ispinawa yaha ispinawa tehemet the ispinawa an mehemet an an ispinawa ese tiene el h h sí así es in an ispinawa an ispinawa ajá entre el n y la i y la i así es jehemet ispinawa ispinawa muy bien sí sí porque si no ponemos la h diríamos an ispinawa pero es an ispinawa what hay como una pausa y se oye nasal sí sí tengo una pregunta sobre si usted tiene una palabra como ti que termina con i y la siguiente palabra comienza con i también se combina en este caso en los verbos no en este caso en los verbos intransitivos no se va a mantener sí lo que podemos hacer también es alargarlo decir nishpinahua tishpinahua y bueno tishpinahua alargarlo pero no se vuelve una sola hay que dejar las escritas las dos para saber dónde empieza el verbo sí muchas gracias bien bueno tenemos ahora una canción esta es una canción de nancy antonia ramírez ella también ya murió es bien triste pero nuestros abuelitos pues prácticamente están muriendo muy rápido verdad ella murió hace como dos semanas o tres semanas ella hizo esta canción es una canción muy bonita y la vamos a estudiar ahora porque tiene muchos verbos sí la canción se llama el náhuatl florece y dice yo digo que los hombres pueden hablar náhuatl el náhuatl florece yo digo que los niños pueden hablar náhuatl el náhuatl florece yo digo que las mujeres pueden hablar náhuatl el náhuatl florece y la última línea dice el náhuatl está vivo es una canción muy 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 bonita y que nos dejó Nancy Antonia Ramírez que ya ya está descansando en paz so I say women can speak náhuatl náhuatl flourishes may she rest in peace y el náhuatl está vivo and 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 the last sentence is and náhuatl lives and náhuatl lives bueno pueden cantar la canción si lo desean o si no solo pueden ir llevando la letra you can sing or follow along la náhuatl 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 y 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 muy bien bueno esa era la cancioncita es una canción muy bonita es como un himno para para los que estamos aprendiendo nada eh oh cristian tenía una pregunta cristian oh no sorry i forgot to lower it ah olvido bajar la mano muy bien si bueno solamente recordarles que este fin de semana y examen eh para los del nivel 2 es el audio que ya se les envió eh eh ojalá que ya lo lo hayan estudiado lo hayan escuchado y lo hayan intentado traducir eh porque las preguntas o el examen escrito viene del audio verdad ajá hoy lo que estamos evaluando es que usted logre escuchar que usted logre entender eh eso entonces tiene tiempo todavía para estudiar el audio porque es sábado y domingo va a estar habilitado el examen si no sé si tendrán alguna pregunta si diga ah ok empieza Natsin con Jack Pena contestando el teléfono verdad después usted le le dice algo después ella dice el pena piltinector naja ni guguya naja ni sesestuk anga right el y y iga nagi y y guía lúa nada y guía lúa eso no me perdí eso es ahí en esa oración y en donde está hablando esa parte antes de entre esa ahí en eso en esa parte que habla me me atoré mucho o sea bueno si quiere me escribe ahí en el grupo y vemos donde se quedó exactamente lo que yo entendí es que tal vez se quedó en donde explica por qué se enfermó porque ahí ella comienza a explicar por qué ella está enferma porque ayer pasó algo entonces qué es lo que pasó y tiene que ver con el clima las dos clases o los dos vocabularios que ustedes tienen que revisar los más importantes es la salud y el clima porque todo el audio se trata sobre enfermedades y sobre el clima sí entonces sí pero puede preguntar puede preguntar ahí en el grupo y yo yo le ayudo como cabal en la línea donde se ha quedado sí había mucho más había más me faltaba como tapayawi tapayawi es el temporal oh la lluvia ok sí ahí lo voy a decir sí 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 escriba ahí en el grupo porque a todos les puede servir so just a reminder that this weekend level 2 level 2 has their exams Saturday and Sunday Tamashiani says it's based on the audio that he shared on WhatsApp so your listening skills and spelling skills will be tested so I believe the audio is pinned in the WhatsApp group está está colocado Tamashiani el audio fijado ese es el audio sí ok so it is pinned it is pinned in the WhatsApp group that's the audio sí bueno niagua niagua ayú estamos viendo chau 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 chau